Muy buenas tardes, según autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y del Hospital San Juan de Dios, específicamente ya se pueden trasladar los pacientes a este centro hospitalario. Recordemos que el día de ayer estuvo colapsado debido a la cantidad de pacientes y a la falta de camas para internamiento. Veamos la siguiente información. El Hospital San Juan de Dios vive una crisis de infraestructura que tiene colapsada la atención al paciente. Desde el sábado anterior no tenían camas para recibir más enfermos, por lo que las autoridades de la Caja debieron intervenir enviando pacientes a otros centros médicos, tales como el CAIS de Desamparados, la clínica Solón Muñez y el Hospital de la Mujer, así como el Blanco Cervantes. Cinco espacios más en Desamparados y tres en el Hospital de la Mujer y siete en el Hospital Nacional Geriátrico. Hoy todavía tenemos pendiente al Cenare. El Cenare nos va a abrir algunos espacios, todavía no tenemos la cantidad de espacios. Y además buscamos el apoyo de los servicios de Atillo, área de salud de Atillo, clínica Solón Muñez, y del área de salud de Desamparados 1, el mismo CAIS, que con los especialistas que tiene el CAIS. El servicio de emergencias continúa completora, pero mucho mejor que los días anteriores. El domingo amanecimos con 104 pacientes, ya el lunes eran 92 pacientes y hoy tenemos 66. Esto nosotros hemos estado gestionando al interno y con el apoyo de la red, pues entonces hemos podido trasladar a algunos pacientes, pero ya esto nos permite un poco maniobrar y manejar a los pacientes. Según la presidenta de la Caja, en este centro médico la situación es complicada, porque es un hospital en funcionamiento y no se puede intervenir de forma inmediata. La institución está muy consciente de la limitación de infraestructura que tiene el Hospital San Juan de Dios. Por eso, hace algunas semanas la Junta Directiva tomó una decisión sobre las diferentes obras que requiere el Hospital San Juan de Dios. Una de esas obras importantes es el servicio de emergencias, en el cual no existe ninguna duda de que se requiere una revisión y una remodelación. Los pacientes que están siendo trasladados son a causa de actos violentos y accidentes. La idea es internarlos de inmediato, que es para lo que el hospital está teniendo problemas. Solo ayer se trasladaron 12 pacientes. Esto es todo por el momento, vuelvo con ustedes al estudio principal para RTN Noticias, informó Jennifer Vega.